amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del concar en este presente vídeo te voy a mostrar cómo tú puedes crear un nuevo ejercicio para una de las empresas que ya tienes creado nos vamos aquí a la parte de administración del sistema nos vamos a mantenimiento de compañías elegimos la empresa que vamos a crear un nuevo ejercicio y nos dirigimos a esta opción nuevo ejercicio o en todo caso presionamos las teclas alt más e aquí el ejercicio vamos a crear 2022 y digitamos el número 22 damos un enter aceptar proceso de creación de ejercicio en el concar damos a aceptar esperamos un momento está creando los archivos correspondientes y la creación del ejercicio terminó correctamente salimos y ahora sí nos dirigimos al concar y como pueden ver ya tenemos creado el ejercicio 2022 como siempre tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda aquí en su canal no olviden suscribirse activar la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos los próximos vídeos